Presidente, gracias. Muy breve. Yo suelo no meterme en la competencia de las otras comisiones, sin embargo, sí es necesario decir que Bogotá necesita un límite. Bogotá necesita un límite porque, sencillamente, los saludos catastrales están llegando excesivamente caros, basados en un estudio que no sabemos si es muy técnico o no, pero que realmente está afectando el bolsillo de los 8.5 millones de bogotanos o de ciudadanos que vivimos en Bogotá. A tal punto que en localidades como Ciudad Bolívar, que son estratos 1 y 2, el incremento catastral se ha exagerado en un 350 hasta un 500%. De tal manera que yo sí les pediría que, doctora Olga Lucía, que miráramos para el tema de Bogotá específicamente cómo podemos generarle un alivio y una garantía a los ciudadanos, de tal manera que no se les incremente ese valor catastral y mirar de pronto lo que dice la doctora Marta en los entes territoriales a fin de que también puedan seguir creciendo. Pero hoy Bogotá sí lo necesita, nosotros estamos a favores de los ciudadanos que hoy están sufriendo de las administraciones distritales este tipo de efectos que en todo caso no son buenos porque muchas de estas familias están ganando entre dos y tres salarios mínimos y jamás les alcanzaría para pagar un impuesto predial de este monto.